Con de todo y para todos, no me suban que yo por favor Cuanta alegría de ver a Lucas con nosotros, eh Muy grande la alegría, Lujitas Con humor vengo a cantar, que nadie se nos cuenta Pasos a reflexionar, con pinzas de nueva era Y se la despedir Y la tradición nos comiga, que cuando piso un calado de una casa es mi vida Que cuando piso un calado de una casa es mi vida Ya subió, subió el león, gobierno de libertad Su compañía la creó, brindando con los canales La estrada de Dios y León A su propio militante Y amargan a Dios con vocaliza Haciendo el mundial Y amargan a Dios con vocaliza Haciendo el mundial Cristina se despidió Haciendo el cuarto pueblo El marzo presidencial Tiene como cinco pueblos Porque no estaba mi ley No suena nada maldita Pero cuando al destinar Volaba a la botellita Pero cuando al destinar Volaba a la botellita No se puede construir Si esta es lo último de siempre La sorpresa que nos dio Con su nuevo gabinete Nacudo bien que creyó Dame una parte de mi vida Y el ritmo que trajo al fútbol Y maneja la economía Y el ritmo que trajo al fútbol Y maneja la economía En materia de estación Ya le perdimos la pista A la bariza y café A la ferrita la misa Y el resultado que Dios Me cuesta todo momento Este es un millonario Y el pueblo la queda del sol Este es un millonario Y el pueblo la queda del sol Como no vamos a hablar De la gente que nos cuida Volvió a la seguridad Una vida cual nos sigla Subiendo de nuestro valor De comandar y mujeres De la gente que nos cuida Volvió a la seguridad ¿Qué pasó? ¿Eso salta saliendo en vivo? ¿Está loco? Pero... Ustedes tienen que repetirlo Solo no panqueques Yo creo que toda la gente Que está acá Tenía una gana De acompañarme Y que se lo muestran En el objetivo Yo canto ¿Voy a responder? Yo canto ¿No lo vas a hacer más? Pasan si yo no da pa' Listo Señores bombistas Lo vamos a terminar acá Pero antes Al público presente Le voy a pedir Que me ayuden en el final ¿Se van a dar cuenta Como es? Porque es bastante repetitivo Y es una frase últimamente Muy escuchada Vamos a finalizar Esta canción repetitiva El nombre está frente mal El tramo de la Argentina Siempre le vayan muy bien Que hay un nuevo presidente Al mismo le recordamos Que la patria no se vende Al mismo le recordamos Que la patria no se vende Al mismo le recordamos Que la patria no se vende Muchísimas gracias